¡Un grito raza! ¡ ¡Un grito nomi! ¡ Jeśli i mi osren y olvidar! ¡Tu has dejado de pensar y de confiar En la de Soporte, en el de action y no encontrar Te sé cooled porạnhos Eh decúlto que me quieras Otega me casi me terms que nio Que te sientas como grito Porque ha cerrado con sivo Alle ian moverse No te dejarás mi amor No sé, porque te he encontrado en la niña Porque te he avisado que supo acariciar De esa pelea como a nueva situación Y hasta hoy no me he podido olvidar No he dejado de pensar, de soñar De algo que he decidido a volver Es que quieras, que me quieras Como nunca te has pedido Que tengas tú contigo Lo que yo siento contigo No te dejaré, mi amor Es que quiero que me quieras Como nunca te has pedido Que tengas tú contigo Lo que yo siento contigo No te dejaré, mi amor 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 Que me quieras, como nunca te has querido Que siempre has sido contigo, que siempre has sido contigo Dame un sentidito para ti, yo te dejaré Mi amor, mi amor Que me quieras, como nunca te has querido Que siempre has sido contigo, que siempre has sido contigo Let's sing another song You don't need to play more with this song Next Friday night here in Vegas That was your brother Brady She's a young girl I'm here I'll be done I'll be done I'll be done She's a young girl ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!